Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más con su amiga Liz. Hoy les voy a enseñar a preparar este jabón líquido. Aquí ya tenemos la preparación previa, miren. Así es como se nos va a hacer al día siguiente de que lo preparamos. No va a quedar baboso, no va a quedar espeso, con una consistencia muy buena y fácil de manejar. Con pocos ingredientes, económico, rendidor. Así es de que quédense conmigo y vamos a preparar este jabón líquido corporal con su amiga Liz. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner medio litro de agua bien caliente y 50 gramos de jabón de baño rallado. Yo ocupé de esta marca, miren, y es muy bueno. Bueno, a mí me gusta mucho y más que nada este jabón lo voy a hacer para mi hijo y mis esposos que su olor es intenso en estos días. Vamos a poner el jabón a que se vaya derritiendo. Ya saben, aquí lo vamos a dejar unos minutitos y regresamos a seguir con nuestra preparación. Bueno, mis hermosas, miren, aquí ya se disolvió solito el jabón. No lo he movido, hasta ahorita empiezo a moverle. Esta preparación nos va a quedar buenísima, de verdad, para que nos bañemos, para que no lavemos las manos. Es una petición que me han pedido varios de ustedes. Como les dije, perdí muchas capturas y no las tengo. Pero les va a encantar la consistencia porque no les va a quedar babosa por un ingrediente que vamos a estar utilizando. Miren, ya que esté disuelto nuestro jabón de pasta... Hey, nuestro jabón de pasta, mis amigas. Ya que esté disuelto nuestro jabón de baño, puedes utilizar de la marca que quieres. Entonces, yo son aquí 50 gramos, la marca que a ti te guste, la que sea. Yo encontré este, como les digo, palmolive clásico que me encanta. Y lo encontré porque acabo de ir a Chedraui a buscar jabones para ustedes. Y por cierto, les voy a hacer un pequeño video. Ya los tengo desde hace como 15 días en el ticket hasta la fecha. Se las voy a enseñar, pero van a ver que bien va a quedar. Entonces, le vamos a agregar medio litro de agua a temperatura ambiente. Y la vamos a integrar. En este momento, mis amigas, le vamos a poner bicarbonato de sodio. El bicarbonato o carbonato de sodio, una cucharadita cafetera. El carbonato o bicarbonato de sodio nos va a ayudar a exfoliar, nos va a ayudar a esos malos olores de las axilas, en los pies. Buenísimo, mis amigas. Buenísimo. Se los súper, súper recomiendo. No nos hace daño. Y nos va a servir bastante para nuestro jabón. Así es. Ustedes pueden sentir que la mezcla espesa un poquito. A poner el carbonato porque así es como funciona. Vamos a estar utilizando una taza medidora de champú de la marca que tú quieras. Entonces, del más económico, del más caro, de ducha, del que tú quieras. Una taza. Miren, mis amigas. Yo escogí este porque el olor es similar y el color también es verde. Entonces, pues, nos va a quedar un color verde muy bueno. Muy buenito, mis amigas. Vamos a echar todo el champú. Y vamos a integrar muy bien. Bien, para aprovechar, le vamos a poner el ingrediente que nos va a hacer que no se nos haga todo espeso así como gelatina. Porque cuando trabajamos el jabón de baño así, que ya está hecho, al hacerlo líquido se hace muy baboso como gelatina. Aparte, este ingrediente nos va a ayudar perfectamente bien a muchas cosas. Para la piel, para aclarar, para suavizar. Por aquí les voy a estar dejando para que nos sirve el ácido cítrico que es de grado alimenticio. No tengas miedo de usarlo. Ponlo con confianza. Te digo, ya les puse ahí la investigación que anduve haciendo para que no tengas miedo. Y el ácido cítrico nos va a ayudar también a que no se haga, como te digo, todo baboso. Y le vamos a agregar el otro medio litro de agua. Así de fácil, así de sencillo, mis amigas. Vamos a agitar bien, bien, hasta incorporar perfectamente. Te va a quedar así muy líquido. Te va a tardar de 24 a 48 horas en espesar porque hace mucho calor. Pero ya tengo aquí cómo es, cómo nos va a quedar. Mira. Así es cómo te va a quedar. Muy, muy líquido, mis amigas. Mira. Pero no te preocupes porque tu jabón va a espesar de esta manera, a este grado. Y no te va a quedar, como te decía, baboso. Para nada. Mira. Te queda de una consistencia muy bien, muy buena. Solo me resta vaciar mi jabón y vamos a probar qué tanta espuma hace. Bueno, mis amigas, vamos a envasar nuestro jabón. Miren. Así es como en realidad queda. Pasados, aquí ya pasaron dos días y la mezcla fue espesando poco a poco. Al principio nos va a quedar así, de líquida, pero no se preocupen. Si tú gustas ponerle una cucharadita de aceite de coco, aceite de olivo, aceite de algana, aceite de resino, en fin. Le puedes poner, ya que esté frío, como ahorita. Yo lo voy a dejar así porque el jabón palmolive para nosotros es muy humectante y muy bueno. Que como les digo, fui a Hedraui a buscar unos jabones que me pidieron rutinas y mezclas. Y ahí lo encontré, muy barato. Porque por aquí donde vivo no hay de ese jabón. Entonces lo vamos a envasar. Nos va a salir más o menos un litro, 700 gramos. Y nos vemos, vamos a probarlo para que vean cómo espuma. Bueno mis amigas, miren, aquí tenemos este estropajo, bueno este es acate de baño, como le digan. Este lo ocupamos aquí, estamos en la taja porque, pues no, en el baño no hay suficiente luz. Quiero que vean que sale líquido, como tipo champú. No está espeso ni baboso. Miren, esa fue la finalidad del ácido cítrico. También hace espuma, miren. Te recomiendo que le pongas a tu sacate y lo actives con un poquito de agua. Y hace bastante espuma para que talles tu cuerpo, tus manos, tu cara también. También porque no tiene, no contiene ingredientes abrasivos. Fácil de enjuagar y de sacar de tu cuerpo. Bueno mis amigas, espero que les haya gustado este video. Te dejo tu complacencia. Aquí que me la pediste, no encontré tu capturita. Pero mira, con mucho gusto te dejo un jabón líquido para manos y cuerpo. Se les salió ya todo el jabón. Que Dios me las bendiga y las cuide en su camino. Nos vemos hasta la próxima.